¿Eh? ¡Vadria! ¡Hola! Ese hijo está hoy Mira, 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 mira Derecho Está, sí, sí ¿Qué? ¿Qué te viene? ¿Vamos? ¡Uy! No, 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 no No No, 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 no No, no, no ¿Cuándo aquí naces? ¿Cuándo? 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 ¡Es que cuando? El timbalón ¿Está bien la cocina? ¿Está bien? ¿Está bien, no? ¿Está bien? Sí — Estoso oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!